¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere! A un amor que fue el primero, hazlo que vuelva Porque yo sin ella muero, tú te alejaste Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido Todo es inútil, sin querer por ti suspiro ¡Qué mala suerte! El haberte conocido, tú te alejaste Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡Ay! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¡Por que te huiles! ¡Ay! Por donde quiera Que yo voy, siempre te busco con la esperanza De mirarte solo un momento, yo no te culpo De sentir lo que ahora siento, tú te alejaste Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor que es verdadero, a un amor que es verdadero Hazlo que vuelva Porque yo sin ella muero, tú te alejaste Sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver